Mayor Ct2 Mayor Ct2 Que pasa queridos Kouhais Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mayor Ct2, vuestro canal de manga y anime en español Soy Mayor Ct y vuelvo con todos vosotros esta vez en carne y huesos y mucho material visual que ofreceros pues para comentaros acerca de High School de XD Hero que bueno ya lo tenemos para ver y bueno pues quería compartiros lo que son mis opiniones esta reacción ante las primeras tomas porque justo me acabo de ver pues nada hace unos escasos minutos pues este primer episodio de la nueva temporada que andábamos esperando y es que en el canal subimos varios videos acerca de diferentes informaciones hablamos sobre el trailer y demás en estos anteriores meses entonces bueno he estimado que sería bastante curioso comentar un par de cosillas en un corto video entonces para empezar sensaciones acerca de este primer episodio por un lado hombre está bien volver no con el buen de XD con ya sabéis un anime que es algo centrado en ecchi en acción y con cierta dosis de humor y también algo de dramatismo de sentimentalismo y en este primer episodio encontramos justo un poco de cada una de estas cuestiones a modo de resumen espiritual de lo que es la esencia de esta franquicia por otro lado también debo de comentar que hay un poco de resumen al principio y demás un poco para bueno pues encaminar bien a la gente y que se sitúe digamos mentalmente en torno al punto donde nos encontramos eso sí debo de comentaros lo siguiente a mí personalmente todavía no siento que me haya reenganchado no es algo que haya visto como si fuera del tirón tal cual como me vi pues las primeras tres temporadas pero bueno de esto ya hablaremos más adelante lo que sí quiero decir es que en cierto modo bueno en cierto modo yo creo que si vamos a analizarlo de forma profunda y de la forma más técnica y detallada posible es un antes y un después yo creo tanto desde el punto de vista argumental como del visual ya sabéis que de hecho bueno pues cambió el estudio desarrollador de todo el dibujo de esta animación entonces ahora toca bueno el asunto con un look muchísimo más moe y esto bueno creo que a ciertos personajes les favorece y a otros les resta un poquito más de presencia pero bueno aquí voy a hacer un punto bastante importante que ya bueno nos serviría a modo de conclusión y es que esto era hasta cierto punto de vista necesario por lo menos para la gente que ha seguido de forma pues bastante fiel lo que es toda la saga de xd por lo menos en cuestión de novelas ligeras vale porque os recuerdo que aunque yo tengo los mangas de hecho os voy a comentar una cosa dadme un segundo aquí estamos bueno pues lo dicho yo tengo los mangas de high school de xd pero no es el material original de hecho bueno están saliendo ahora los mangas y sin embargo lo original no es ni siquiera el anime tampoco lo dicho son las novelas ligeras bueno este ejemplar es el número 8 por ejemplo que me lo regaló mi colega Riku muchísimas gracias por el detalle permitiéndome así ponerme un poco más al día en lo que es la cuestión de los tomos del manga entonces cuál es el problema con high school de xd que puede ser algo que muchos conozcáis pero muchos otros no aparentemente yo porque lo he leído no es que sea lo dicho fan de esa novela ligera porque no he leído ninguna hasta el momento debo de ser sincero lo que es born vale la última temporada de las anteriores de xd lo que hace es inventarse parte de la trama entonces esto no es sólo ya que haya llegado a molestar quizás algún fan de la saga de la franquicia y demás sino que cabreó a los propios autores esa es la razón por la cual realmente se ha acabado pues por cambiar el estudio de animación y es que no les gustó cómo manejaron lo que es el tema de la trama entonces por mucho que haya gente que permanezca fiel bueno en cierta forma frente a lo que es el estilo visual anterior y todavía no le encaje suficientemente bien el nuevo estilo de animación que veremos pues con high school de xd debo de comentaros que en teoría todo esto es para bien vale o sea se supone que lo que se va a intentar con esta serie es todavía ser más fiel si cabe a lo que es bueno pues el material original de high school de xd entonces eso sí hay un salto temporal bastante importante hay gente diciendo que faltan cachos que hay cosas que suceden como un poco rápido es cierto que también entra muy rápido en la acción este primer episodio pero bueno me parece bien o sea hacer un anime es caro y lo que es seguir el camino de toda una serie de mangas o de diferentes tomos de novela ligera es que es sencillamente prohibitivo vale o sea me parecería muy difícil que un anime siguiera el ritmo de bueno pues un producto básicamente escrito no entonces yo lo siento y me gustaría ver más incluso de high school de xd y no me importaría incluso ver un remake completo de toda la saga pero no me parece una salida verdaderamente realista para darle vida a todo esto y creo que más o menos como lo han hecho lo han hecho bastante bien lo dicho creo que han hecho lo correcto lo que pasa es que a mí personalmente bueno pues hay algo que mentalmente pues como que no me encaja porque sencillamente estoy acostumbrado pues a esas anteriores temporadas de high school de xd dejadme en comentarios que opináis acerca de este primer episodio yo creo a ver personalmente creo que voy a tener que ver más episodios para hacerme no ya a bueno pues lo dicho todo el estilo visual y demás sino al punto digamos argumental en el que nos encontramos ahora mismo en la historia pero bueno está bien yo no estoy disconforme vale estoy contento vale no me he reenganchado automáticamente pero estoy feliz por aquello que he llegado a ver ya sabéis a muchos nos encanta esta serie y eso que el echi que mete es muy de golpe y porrazo no es que esté metido en algún momento donde realmente tenga mucho sentido en la trama y yo a mí si algo no me ha gustado de este primer episodio vale de high school de xd hero es que quizás me ha atragantado un poco con la cantidad tan enormérrima que había de personajes porque os he comentado que por un lado hay un poco como resumen de espíritu por otro lado sirve también para situarte cuanto antes en la acción y proseguir con la línea argumental pero también yo creo que este primer episodio ha servido a modo de resumen de personajes relevantes que luego seguiremos viendo a lo largo de toda esta temporada porque es que salen un porrón que es que encima prácticamente en lo que es este primer cacho de estos primeros minutos que tenemos pues no hacen casi nada pero bueno lo dicho están todas las chicas de Rías Gremory y bueno pues Issei sigue haciendo de las suyas como el buen opay dragón que es lo dicho para mí yo creo que el absurdo ha llegado muy pronto también en este primer episodio pero bueno está bien porque lo dicho el humor es una parte yo creo indispensable de high school de xd en fin como nota extra para aquellos que a lo mejor no estéis metidos en esta saga os puedo comentar lo siguiente tenéis acción tenéis humor tenéis un gran nivel de erotización entonces si os gustan bueno pues estas temáticas y este conjunto de también valores de amistad que podemos ver en el anime pues creo que os va a molar lo dicho es uno de los animes de referencia entonces yo os animo por lo menos a que lo probéis por lo menos para que sepáis lo he dicho un poquito de que va sin más un placer haber estado con todos vosotros una vez más para comentar algo que me parecía relevante lo dicho dejadme vuestros comentarios metedle un buen pedazo de like suscribíos si no lo estabais ya antes y como siempre sabéis que lo tenéis también en redes sociales twitter facebook e instagram sin más todo dicho nos vemos en la próxima chau chau